Yek te chitaget, te chiuptiuit, te guanteuti palzut sitan, ya higatesu, te hueli, te nagatnin, hasta te genaxit. Bueno, bueno, ya llegamos, ya llegamos, vamos a pasar aquí a echarle a la, a la tripa, como dicen. Y aquí a, como no han dormido los chiquilines, ahí pueden ver que se nos durmieron. Ahí están, ven, roncando. Ajá, doña Beatriz. A cuatro kilómetros. Buenos días. Estamos, estamos, bueno. Seguimos. Estaba, eh, escuchándose la timoneada, recién venido del aeropuerto. Todos los poderes, primo. A ver, aquí andamos, parqueíto por ahí. Este local, supuestamente, no está tan viejito que se diga. Está recién abierto. Y, por siempre, no está tan viejito. No, no está. Otro. No, 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 no está. No, no está bien. No, no está bien. Está bien bonito, bien moderno Este centro comercial Hay diferentes Establecimientos Tienen super colectos Tiendas, farmacias De todo un poco Varios restaurantes, pollos tamperos Dollar City Y ahorita pues hemos venido a A ver si nos comemos Un platillo Típico, típico margot Así es que vamos a ver A ver que tal Aquí estamos disfrutando del clima Al aire libre Les vamos a traer ahí unas Imágenes Vaya y acá tenemos una nueva modalidad para ordenar las propusas No me había dado cuenta Aquí se tienen que ordenar ya Bien electrónicamente, bien modernizado Todo, ahí está su orden Las quiere para comer Para llevar Pone la cantidad Y las ordena acá Y pues allá lo atienden A pagar allá Y los diferentes platos Con sus respectivos desayunos tradicionales Estamos echándole la tripa Su respectiva horchata Ya, 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 ya Nos va a venir la comida Y aquí estamos Para el piel Aquí están ya las elaboraciones de las compras Ya vamos a pasar la procesión Ahorita son 5 de la tarde Viernes Santo Que es Saltepeque El Salvador Vamos Si eres nuevo en el canal No te olvides suscribirte Regálanos un like Comparte los videos con tus amigos Y pues te invitamos a que te quedes a ver Los videos hasta el final Y pues Antemano Muchos agradecimientos Y pues Espero que estén disfrutando nuestros videos Vamos a ver más adelante Con una variedad de videos Que tenemos para ustedes Espero que les guste Si Saban No te olvides En boxслиmos Tres 16 20 ¡Gracias! 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 ¡Revuelta! ¡Revuelta! ¡Sí! ¡Unas tres! ¡Unas tres! ¡Unas tres! ¡Estás quieta! ¡Estás quieta! ¡Sí! ¡Unas tres! A mi me gustan de maíz Pero bueno, hemos venido de algo temprano A ver a ver qué trae la noche Toma Somos esa chispa en la mañana Que al buscar el pan te levanta En encender el fuego tempranito Y cultivar en sus ojitos Herederos de un tesoro El mejor nombre del mundo La tierra rica que entregarle al futuro Salvador en el corazón de asejo Están en sorbetes, no? Muy malo Muy sorprendido, muy sanalgo Vendiendo cizón y amores En tevilpa y barro Nos criaron con tradiciones Fuimos hechos con ingenio Para crear un nuevo nuevo El salvadoreño que eres tú Dale vida a tus deseos Buen aire de tu paseo Porque si vale la pena La sonrisa de los niños Encubremos todos nuestros sueños Tan flexibles como el maile Nos volvemos a inventar En el campo, el pueblo, la ciudad Para crear nuevos caminos Y llegar tan lejos Como siempre hemos querido Volvemos a florecer Mucho más fuertes que antes Somos tierra y afán Somos siembra, corte y arranque Somos siembra, corte y arranque Somos hechos con clavadas La historia es testigo Ni tormentas ni terremotos Han morido con nosotros Nos levantamos con aroma al café molido Como una caña Cuando se exprime sabe mejor ¡Oh! 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 Bueno, gracias Gracias Para que puedas llegar hasta donde quieras Hechos de fuerza, costa, volcán y río Tan fuertes como el viento Nunca te detengas Para que puedas llegar hasta donde quieras